Ya permití demasiadas groserías y no les voy a tolerar una más. Quiero que te olvides de lo que dije sobre Guadalajara. Nora Pardo me acaba de llamar. Me dijo en dónde está Damián, tenemos que ir a verlo. Esta muchachita que ahora se llama Dulce, en realidad es Damián, tu hijo. Toda manipulación es indigna, pero la peor es la que juega con la esperanza de quien vive buscando a alguien. Como se puso mal, íbamos a dejarla por ahí en algún hospital. Pero como estoy andando en estos trotes, bueno, pues ya la hace cargo de ella. No puede ser, es Dulce. ¿Dónde estaba? ¿Cómo la encontraron? Pues apareció así en la puerta de la casa, así como está. Hará tres o cuatro días. Mi marido la vio tirada, lastimada, bien espantada. Y pues nos dio lástima. Y la metimos en la casa para echarle la mano. Vicky, estoy aquí en la esquina del centro de Atenea. Córrele, es urgente, vente para acá. ¿Y qué más les dijo? Que no le habláramos a la policía ni a nadie, que estaba en peligro. Y luego se desmayó. Y entonces nosotros pensamos que, pues que si no hablábamos con él, igual nos andaban venadeando a nosotros. Así que ni el pico abrimos. Nomás que ayer ya se puso re mala, re mala. Y nomás decía Manuela, Atenea. Y fue cuando decidí buscarla. Le encontramos a Dulce. Urge hablarle a una ambulancia. Sí, sí. No. ¿Cómo? No, 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 espérese. No la muevas. No hay que moverla. Viejo. Espérate. Necesitamos una ambulancia. Aquí en el centro de Atenea, calle 32 San Benito, por favor. ¡Ven! Pero ¿por qué no? Yo con la policía no quiero nada. ¡Vámonos, vieja de aquí! ¡No puede dejar de aquí! ¡Vámonos! Está bien, ya, váyanse. Ya le hablaste a la ambulancia, ¿ya viene? ¿Cuánto tiempo? Háblale otra vez. ¿Y tienes más información de lo que dijo Nancy? Pues resulta que no tiene ni un año que vieron a Damián en Guadalajara. Por la Chapultepec. Ya sabes, la zona donde se juntan los desviados. A ver, no vuelvas a usar esa expresión, por favor. Está bien. No entiendo por qué se regresó a Guadalajara. ¿Será que me necesitaba y no se atrevió a acercarse? ¿Seguirá allá? Yo creo que lo más seguro es que sí. Así que vas a tener que ir y confirmarlo. Y si quieres, Pablito y yo te acompañamos. Y si no confías en lo que te digo, entonces ve tú. Yo me quedo aquí con mi niño. ¿Y cómo estás segura, Nancy, de que se trata de Damián? Me duele en el alma su rechazo. Pero aunque lo duden, estoy arrepentida de haber guardado ese secreto durante tantos años. También me arrepiento de haber caído en los chantajes de Berardo y de Nicolás. Fue un error tratar de que ustedes no supieran la verdad. El error más grande de toda tu vida, mamá. Lo sé. Pero si tomé esa decisión tan equivocada de caer en chantajes, fue pensando en que mi familia saliera lo menos lastimada posible. Sé que hay cosas que no se borran. Pero yo solo tuve una equivocación en el pasado y no... ¿Solamente una? ¿Te parece poco haber sido infiel? ¿Y que ese engaño tuviera consecuencias? Ser infiel no es algo que yo anduviera buscando. Las circunstancias se dieron así y ya no voy a repetírselos. Lo que sí quiero recordarles es que siempre fui una esposa entregada a su marido. A pesar de que él me faltó al respeto todas las veces que quiso. Y ustedes fueron testigos de muchas de esas cosas. Pero no estamos hablando de eso, mamá. Pero así fue, mija. Y si aguanté tantos años al lado de Berardo, fue por ustedes. Si algo deberían de tener muy claro, es que como hijos, toda su vida han tenido mis cuidados. Y sobre todo mi amor. Así que, bueno, puedo entender que me guarden resentimiento, pero no les voy a tolerar que me falten al respeto. Soy su madre. Y haya hecho lo que haya hecho. Merezco que me respeten. Porque yo siempre los he respetado a ustedes. Y esa es mi historia. Edgar me estuvo acosando casi un año. Me presionaba todo el tiempo. Llegó a decirme que si me acostaba con él, me iba a exentar en su materia. Mi tío es un desgraciado. También me mandaba fotos de él desnudo, sin que se le viera la cara. Y lo hacía en esa modalidad donde mandas el mensajito, lo abres y se borra. Me acosó tanto que un día me harté y me salí del colegio porque nadie me creyó. Hidera, ¿podrías darnos más detalles? Tal vez unidas podemos ayudarnos mutuamente. No sé, ya pasó mucho tiempo. Si nadie me creyó en este momento, dudo que me crean ahora. Vamos a intentarlo. ¿Por qué no nos vemos? Te mando a la ubicación. ¡Ay, aceptó! ¡Qué bueno! Conocerla va a ser la mejor opción. Digo, la cité en mi casa aprovechando que mi carnal y su familia no están. ¿Y no vas a estar sola? Yo voy a ir contigo. Esa tal Hidra no me da buena vibra. ¿Qué tal si es Edgar haciéndose pasar por una chava? ¿No tienes cara para pedir respeto después de habernos escondido algo tan grave? ¿Y te dices muy arrepentida? Porque no nos hubieras dicho la verdad ni antes ni ahora. Si nos enteramos de todo fue porque nosotros encontramos esas pruebas. Si no, tú seguirías callada. ¿Y si así fuera? ¿Sabes qué habría cambiado en tu vida? Nada. Porque al fin de cuentas, Everardo sí fue un padre para ti. En todo caso, el único que sabía conocer la verdad era él. Y al final la supo. ¿Entonces eso fue lo que mató a mi papá? ¿Te das cuenta, mamá? ¿Él se murió cuando supo lo que tú le hiciste? ¡No! ¡Te equivocas! ¡No fue así! Los dos saben que él estaba muy mal de salud y que era cuestión de tiempo. Enterarse de que tú no eras su hijo le lastimó el orgullo. Pero él ya estaba en el hospital cuando me reclamó y yo acepté. Ahí comenzó a chantajearme para que regresara a cuidarlo. Así que no es justo, hijos. No es justo que ahora me culpen hasta de su muerte. Y ahora, como albacea en el testamento de Everardo, te pido que te encargues de los trámites para que yo le ceda a los dos mi parte de lo que él meredó. Lo hice solamente para alabar tu culpa, ¿verdad? ¿Como si eso sirviera de algo? No, no, hijo. No es para alabar mi culpa. Lo hago porque creo que es lo justo para todos. ¿Y cómo lo vas a repartir, mamá? ¿Le vas a dar la mayor parte a tu hijo favorito para compensar el daño de haberle ocultado que él no es hijo de mi papá? Porque, claro, como él sí es hijo del hombre de tu vida, a él le toca más, ¿no? No, no. Ya permití demasiadas groserías y no les voy a tolerar una más. La herencia se va a dividir en partes iguales. Qué pena me da, hija, que se te haya pegado lo peor de Nicolás. ¿Ahora solo peleas por lo material? No, 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 fíjate. Yo ya terminé con él. Lo mandé a la fregada por patán. ¿Y sabes qué? Voy a vender la casa de mi papá. Qué bueno. Es lo mejor que puedes hacer. ¡Gracias!